5 Doors de Roblox.exe captados en cámara Luego del gran éxito que tuvo el juego de Rainbow Friends, o en español los amigos de colores, la compañía de Roblox quiso seguir con su buena racha y lanzó hace pocos días Doors, el nuevo minijuego de terror dentro del mundo de Roblox, donde nos tocará enfrentar entidades fantasmales en forma de sombras tenebrosas nunca antes imaginadas, ni en tus peores pesadillas, traídas desde el mismísimo inframundo que harían llorar de miedo hasta al más macho de los machos. El juego empieza en un hotel maldito, porque estamos ahí, o como llegamos, no lo sabemos, pero ten por seguro que cada nivel que avances será más aterrador y espeluznante que el anterior, donde cada pasillo por el que pase será igual al infierno. Son 12 terroríficas criaturas que habitan en ese hotel, y el peor de todos los Doors es Figur, un ser completamente ciego, pero que escucha muy bien cualquier ruido que hagas, así sea el más silencioso, pues nadie ha logrado escapar de este temido monstruo. Es por eso que hoy veremos 5 Doors de Roblox.exe captados en cámara. Número 5. Un exitoso empresario, tuvo que realizar un viaje muy importante de negocios a Transilvania, como siempre su confiable secretaria se encargó de los detalles, como por ejemplo, separar el vuelo, y obviamente el hotel donde iba a llegar. Pero apenas puso un pie en ese lugar, una extraña sensación se apoderó de él, al parecer intuía que algo no estaba marchando muy bien, apenas llegó el recepcionista lo estaba esperando, para indicarle que su habitación era la número 50, y al ingresar un enorme monstruo de apariencia muy aterradora lo estaba esperando. Asustado suelta su maleta y sale corriendo en busca de ayuda. Pero al parecer él era la única persona en ese lugar, y cada cuarto en el que ingresaba, era más aterrador que el anterior, pues al parecer ese hotel estaba habitado por escalofriantes criaturas de la noche, y el peor de todos era un larguirucho con aspecto de esqueleto, que no tenía rostro. Al subir la captación a las redes, los cibernautas no tardaron en comentar que esas criaturas tenebrosas eran los Dors, de Rob Loss, el mismísimo figur en la vida real. Número 4. Saúl López, es un super fanático del videojuego de Rob Loss, y lleva muchos años jugándolo, es por eso que apenas se estrenó Dors, no pudo esperar ni un segundo para disfrutar de este nuevo juego de terror, sin importarle la hora, pues para su mala suerte eran las 3 de la madrugada, y ya todos sabemos, que sucede a esa hora. Mientras estaba concentrado en su partida, una extraña entidad fantasmal, estaba dentro de su casa, observándolo, pero el joven no se dio cuenta de nada, y aunque en algunas ocasiones escuchó algunos ruidos, continuó con su juego, hasta que por fin terminó su partida, se levanta de su silla y va a buscar algo de comida. Pero en ese momento, las cosas de su baño fueron tiradas al suelo, y al acercarse con algo de miedo, se dio cuenta que Chadou, el espectro fantasmal, de Rob Loss, estaba en su casa, parecía como si estuviese en una pesadilla y no podía creerlo, ya que el espectro desapareció rápidamente, pero luego de unos segundos volvió a aparecer. El joven no tuvo otra opción que salir huyendo de su propia casa, cabe mencionar que esta vez tuvo mucha suerte, pues solo recibió la visita de Chadou, el hombre sombra, que su único poder es asustar con su apariencia. Número 3 Una familia había sido premiada con un viaje todo pagado, de la emoción no se cuestionaron cómo es que ganaron ese viaje, solo hicieron sus maletas y siguieron todas las indicaciones, llegando así a un hotel súper lujoso, en el país de Cuba, pero a pesar de ser muy hermoso y fino, no era muy concurrido. El padre de familia pidió a los demás integrantes que vayan subiendo a sus habitaciones, mientras que él se quedaba registrándolos en recepción, pero lo que no sabía es esa sería la última vez que vería a su familia, pues ese ascensor los llevó a un lugar tenebroso, además de que este lugar escondía un oscuro secreto, ya que por cada pasillo que pasaban, eran atacados por criaturas aterradoras. Al principio no entendían qué estaba pasando, pero de pronto sus hijos dijeron que estaban siendo atacados por los dors, de roblos, enfrentándose a cada uno de ellos, y el peor de todos era Figur, quien los persiguió por todos lados, y aunque esta bestia no tenía ojos, escuchaba cada uno de sus pasos. Sinceramente las imágenes son muy realistas, Bartolito solo espera nunca encontrarse en su camino con estos espectros fantasmales. Número 2 Un joven fue a visitar al cementerio a su padre, pues era un día muy especial, ya que se cumplieron 10 años desde su lamentable partida, pero mientras entraba al panteón apareció frente a su auto, una espeluznante criatura, con un cuerpo muy aterrador, y en lugar de ojos tenía dientes en todo su rostro, al verlo él supo que ese ente espectral era Figur, de dos. El joven manejó su auto, buscando ayuda en la caseta de seguridad, pero en lugar de encontrar al guardia, apareció Figur, así que regresó nuevamente e intentó alejarse lo más lejos que pudo, y cuando creía que por fin estaba a salvo, es sorprendido nuevamente por esta bestia salvaje, de la impresión el joven se desmaya, y es en ese momento que la captación se corta. Dime crees que se trate de Figur en la vida real. Número 1 El siguiente video que verás, es la continuación del video anterior, pues luego del terrorífico encuentro, que tuvo este joven cuando fue a visitar a su padre al campo santo de su ciudad, contó su aterradora experiencia a todos sus amigos, pero ninguno le creía, burlándose de él. Así que esta vez volvió, pero preparado, con dron en mano, pues no iba a quedar como un loco mentiroso, y aunque le costara estar sobrevolando los cielos del cementerio horas y horas, estaba dispuesto a esperar, aunque le salgan raíces, y luego de un buen rato, logró captar a otra extraña criatura, igual o peor de escalofriante que la primera, como si se tratara de un zombie, salió desde el suelo, una masa negra, e iba tomando una forma humanoide, con un solo ojo. Y al mover el lente de la cámara, aparece también en escena Figur, esta vez estaba seguro y no tenía ninguna duda, de que se trataba de Six, y Figur, los dors, más temidos de Roblox, como ya tenía la suficiente evidencia de su existencia, creyó que era momento de retirarse, bien hecho amigo, Bartolito hubiese hecho lo mismo. Si te gustó el video, no olvides de dejar tu pedazote de like, y si eres nuevo por aquí, suscríbete, nos vemos en la granja de Zenón. Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver, solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!